Integra Salud Ocupacional es calidad, profesionalismo, experiencia. Su empresa está segura en nuestras manos y sus empleados tranquilos disfrutando de las garantías que otorgan las leyes. Porque nuestra filosofía es ética y verdad. En Integra Salud Ocupacional todos los servicios están en alianza con profesionales. Porque la salud ocupacional en las empresas ahora y siempre será lo primero. Ubíquenos en la calle 10, número 1401, oficina 301 del Centro Comercial Andalucía. Y hoy en la mira, los reclamos de las madres comunitarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En los últimos días, las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han manifestado su inconformidad frente a sus derechos laborales a través del cese de sus actividades. El gremio, integrado por 69.000 madres comunitarias del país, asegura que esa comunidad se siente maltratada. Se exige una pensión para todas las madres comunitarias y no el bono que se ha venido entregando. Asimismo, se exige una formalización laboral, ser insertadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como las trabajadoras y no ser contratadas a través de operadores y contar con un contrato a término indefinido. Se indicó que no se paralizará la prestación del servicio, pero se continuará luchando por la reivindicación de sus derechos. ¡Gracias!